Bueno gente, continuamos, continuamos A ver, diferencias con el capítulo anterior Primero, tengo una cama Si gente, fuera de cámara me farmí una cama por las dudas Por si llegamos a morir, tenemos que hacer respawn seguro Y también me hice este armario que está acá Que lo llené bastante de recursos Un poco que farmeé de madera y demás Porque el server estaba como que no había árboles, nada Como la gente después se desconectó, no entró y hizo respawn Toda la zona y me la farmeé yo Para tener todo preparado, para ver si después mejoramos la base Aunque estoy pensando mudarme A la zona donde está toda la gente, que es por allá, ¿verdad? O acá arriba de mi plataforma Tengo que decidir eso, la verdad que me parece que mi lugar Mi spot está muy bueno Que es este que está acá arriba Me encantaría hacerme la base ahí, pero quedo un poco lejos de toda la gente Que va a estar dando vueltas por allá, así que tengo que decidir Que voy a hacer con eso, lo que si tengo un par de niveles Para aumentar, son dos, no tanto Voy a aprovechar para darle a peso y a salud Y desbloquear una que otra cosa, me tiraron algunos mods Yo voy a tratar de ir lo más vanilla posible Gente, ¿ok? Pero eso es decisión mía, personal La zona y un mod que me interesa, que es cuando vuelan y recuperan las cosas Incluso el spyglass no lo voy a usar Si quiero el garrote, pilar de madera voy a necesitar Techo, rampa, escalar de madera Lo voy a necesitar para subir a mi base si la voy a hacer arriba Y barandilla, tengo 24 puntos iguales que tampoco tengo tanto Es día 2 en el server, así que más del level 21 no podemos ir O no podemos usar nada que esté por arriba del level 21 Hasta el level 21 no te hemos permitido, chat, ¿ok? Montura de raptor, eso me va a dejar también raptors Cajón de conservas por ahora 19, ¿qué más me gustaría de acá? Che, el barco para el barco de Tameo Mirá como le re, tendría que haberlo prendido La armadura de piel, vamos a empezar con la armadura Después vemos el resto Y me puedo fabricar la armadura de piel O no tengo todavía, me falta piel seguramente Sí, me falta toda la piel Ahora matamos a un bebé dinosaurio que ande por ahí ¿Qué hay allá? Sonex, nivel 26 Anda Sonex por ahí creo Ahora vamos a ir a pegar una chusmeada ahí a Sonex Ok gente, no hay mucho por acá, ¿eh? No hay mucho más que decir Vamos a empezar Quiero ver a dónde voy a hacer la base definitiva La verdad Creo que con todo lo que tengo acá de madera y eso Me voy a farmear un poco más Me voy a poder hacer bastantes cosas incluso Mirá ¿Qué pasa? ¿Qué hay allá juvenil? ¿Tiene un asolador? Gente, Sonex tiene un asolador Esto está súper ilegal Gente, hagamos de cuenta que no pasó nada ¿Aló? Ey, ¿cómo vas Sonex? ¿Cómo andás loco? ¿Todo bien? ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo vas? Sí, todavía acá Finalmente ¿Todo bien? Acá estoy Pero con la basecita de paja ya Recién empezando con todo esto Llevo poquitas horas Ah, se la vi, se la vi Sí, un rancho acá me armé Pero me armé esto acá Porque la verdad es que quiero ir allá arriba Quiero ir a aquella plataforma que está allá arriba Pero no tengo cómo subir No sé si la viste Hay una plataforma muy buena Entonces hasta que no tenga por dónde subir para ahí Es que estoy tratando de no usar nada Como no los entiendo mucho Estoy yendo lo más vanilla posible Incluso no tengo las pailas tampoco creado Así que en cualquier momento me voy a hacer unas rampitas De madera Y te hacía un puente infinito hasta ahí No, es acá, mira Es ahí adelante Así que me voy a hacer una subida desde abajo Para allá Que no sé si hacerlo acá Que toda la gente está por allá Vos también estás por allá, ¿no? Por el lado Yo estoy al lado tú y yo hermano Ah, entonces me quedo por acá Me voy a hacer la plataforma ahí arriba entonces Sí, 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 a ver Es el caso de ahí O sea, bueno, esta casa no es mía Realmente entré Y el Matías me dijo Mira ahí Esta era mi ex casa Y ya no lo voy a ocupar Y yo dije Ah, pero bueno, ahora es mía Ah, pero está con los mods Esto está el mod nuevo, ¿verdad? Sí, son las skins Las skins nuevas Pero parece como si fuese todo de Yo cuando la vi que pasé por acá Pensé que era de metal No, no, es de madera Ah, de madera Che, veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está? Acá veo algo raro Acá veo algo que prefiero no verlo Tenés que tener cuidado, ¿eh? Permiso, ¿eh? Pase, pase La puerta es media Está media trambólica, ¿no? Sí, sí, sí No, a este yo lo vi Dije No, pobrecito, chiquitito Andaba corriendo aquí afuera Encima nivel 120, che Sí, 120 Sí, por eso es verdad Yo dije Bueno Total, lo dejo guardadito hasta mañana ¿Qué es esto? Sí, bravo O sea, fue Es para A ver Técnicamente Técnicamente Estás Estás Viste que con las cosas ilegales Rosan el límite Porque todavía no es grande Capaz para mañana crece Y Así que ojo Todavía se puede decir que no Tengo Ravailer que puedo usar Así que Exactamente Bueno, yo voy a tus favores Si alguien dice algo Yo voy a tus favores Para mí tenés razón No, lo voy a cambiar a este Lo voy a poner Para que alguien pase por afuera Le voy a poner Va a decir Ah, no Aquí tienen 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 Un Un dodo No más Listo Listo Van a mirar Y van a decir Ah, tienen un mocho Y un dodo Listo Qué pobre Qué pobre Que anda Van a decir Bueno, igual acá tenés bastantes cosas Sé de esto Yo todavía tengo la de paja Y nada Voy a ir ahora por un par de Bulldog De animales de luz Porque No sé cuánto tiempo Me voy a quedar acá por el lago Capaz que me voy a la bajada azul Donde tenía la base Antes en la serie Bueno, yo creo que también me voy a... Bueno, es que yo no sé No sé cómo plantear bien la serie Yo creo que voy a hacer directos Como de vez en cuando No todos los días No creo que haga videos Yo no sé si tú estás grabando O jugando O haciendo directos Grabando Es más, ahora estoy grabando Así que va a salir nuestro video Saluda a YouTube Buenísimo Buenísimo saludo Saludos Gracias al canal De mostrar Un grande Grande Haciendo publicidad Sí, yo voy a grabar Calculo que entraré Una vez al día No sé si dos horas Posiblemente todos los días Y ahí a lo que dé Ya le avise a la gente Acá en el YouTube Lo que lleguemos Lo que lleguemos Si, si, si No creo que llegue Ni a Rockdrakes Ni cosas así Pero Ojo que Rockdrakes No estás muy lejos Con la crianza Después en los últimos días Que ya está como Por 40 Por 80 Sí Puede ser Eso, eso Eso va fácil Pero bueno ahí anda Yo entonces me voy a quedar Por acá entonces Seguramente más allá Donde te mostré la base Así que si necesitas algo Voy a andar por allá Si, cualquier cosa Yo también voy a andar Farmeando Y haciendo cositas por aquí Así que si necesitas algo Me avisan Dale, buenísimo Yo me voy a también A aquel perro abisal Que tenés afuera Nivel 40 Dale, dale Mira, tiene suerte Que no lo maté Porque estaba metido Acá dentro de la casa No, me lo hice dejado acá Igual le vengo Ya tengo las Las semillas de la Ah, viste que por allá Hay una planta De esas que tira las semillas locas Así que Me lo voy a también Antes que se me escape Este es un perro callejero Así que Para la calle No, pobre Mirá, yo ando buscando perro Ando buscando Bueno, me lo voy a buscar Che, son ex Nos andamos viendo por ahí Dale Dale hermano, abrazo Saludos man Esta puerta me ha quedatrabado Toda la vida Ahí estás, bien Chao Chao, chao Qué grande gente Sonex ahí, eh Ahí todos Ya lo conocen casi todos Seguro acá Pero bueno Pueden ir a seguirlo Suscribirse Youtube, Twitch A Sonex Qué grande Che, quiero buscar ese perro gente Porque si en algún momento Me quiero ir a la zona azul Lo voy a necesitar Mirá encima una carbonemis ahí Vení acá vos Alimentar Bien Bobby le vamos a poner De nombre Bobby No me acuerdo Como lo habíamos puesto en la serie ¿Alguien se acuerda Como lo habíamos puesto de nombre A la serie de nuestro bulldog? Déjenme en los comentarios gente Si alguien se acuerda Vamos a ver si le ponemos Los mismos nombres a los dinos Si es posible Y vos qué onda man A ver Cara, es que tengo que tener cuidado Con esto de parar todos Claro que sí Porque estoy en tribu gente ahora ¿Se dieron cuenta no? El mismísimo Jopa Vino en medio tribu gente Así que para que sepan Estamos en la tribu con toda la gente Acá está Tapayo Rufus Está Wolf Está Matías Wall Manu La Velociglue Avel Listering Tomás Ey, está Kunhan también Gente Sonex Recién Mucha gente por ahí ando de vuelta Está bien Mucha mucha gente por ahí ando de vuelta Haciendo sus cositas Y hay uno que sí a punto de reunión allá No sé para qué será Ahora vamos a ir a ver qué es Pero este me lo llevo para casa Que venga nomás ¿Cuánto tiene? Capacidad de carga 400 Regeneración de energía Le voy a meter mucho Rango de misión Lo veo bastante bien Pero es que lo voy a necesitar incluso Si tengo pensado Irme allá arriba Lo voy a necesitar Voy a matar un par de cosas Porque necesito Y seguramente esa cosa sea la Obis Porque necesito Lo lamento mucho Obis Pero ando necesitando piel Está bien A este también vamos a darle Ahí va Listo Adiós Ese dedo también va a morir en breve Pelaje me lo voy guardando ya Pac Ya se me rompen las cosas Quisiera un parasaurio Para empezar a juntar Todo lo que son las berries Para hacer narcóticos Hacer un mortero Y esas cosas No estaría nada mal No estaría nada mal Vení para acá Paja tengo un montón acá Ahí va Repara esto ¿Qué te falta? Una paja más Si, si, estoy Si lo sé gente Estoy que no quiero dejar nada Esto otra vez perilo Esto se apila Tomá Vení para acá Vení para acá Encendé esto Y cocina todo eso Va Que se vaya haciendo la comida Cuando tenga decidido Donde voy a hacer mi base Vamos a empezar a tamear Los dinos de farmeo Mira ahí subiendo Debería subir Para ir de acuerdo con la serie chat Debería subir por lo menos A nivel Creo yo 21 Como para decir bueno Hice el tope Está bien lo que se podía hacer Hoy en el server Que tengo un montón Subí más Dale un poco más a peso Que esto va a estar complicado Por ahora Ya estoy bien Y ahora sí A ver si puedo hacer Las mejores armaduras Y aprendete Piel Piel Ah y por uno Ok Fabricación Fabricate ya Piel 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 Me falta un puntito solo La de Raptor Ya la puedo hacer también Y empecé a equiparte esto Esto tíralo Esto equipalo Esto tíralo Equipalo Tíralo Voy a ponerlo otro a ¿Qué es esto? Esto es un dodo Venga Ok Chau dodo Necesito mucha piel Por eso hago esto Te lamento mucho dodos Ahora huyen Antes Me venían a atacar No sé que será El punto de reunión Que pusieron ahí Bien Adentro vos Estás muerto Otra ¿Cuántas obis que hay? ¿Cuántas obis que hay Dando vuelta por ahí? Mirá el Sonex ahí Con su mozo chops Vení acá Y cocina todo esto Y cocina esto No puedo cocinar ¿Por qué? ¿Por qué hay de esto? Cocina Pac Vení acá Cocina esto Y se va a cocinar Bien Ya tengo carne de la buena Ojo que no ando con carne Así nomás Vamos con carne de la buena Esto se podía poner en el cinturón ¿Verdad? Se rompía todo el juego Pero se podía poner en el cinturón Puto en belt Ahí va Y quedás ahí Quedamos ahí como Alumbrando medio raro Pero alumbramos en fin Vas a sacar un par de cositas Estos de las veces que morí Ok gente Voy a farmear un poco de madera Y cosas Voy a querer construirme Una base de madera Más o menos digna A ver que tenemos por acá Si algo hizo respawn Bueno hizo respawn todo lo que es madera Y esto Y vamos a ir a la zona Donde está la gente A ver que es lo que puedo hacer Ok Madera bienvenida Hay una manera de asignar A ver Con la rueda Que me ponía directamente Sobre el dino que tengo No me acuerdo cual era La R Ahí va Throw Inventario Ahí va Me acordé Me acordé Me acordé Bien Capacidad de carga Dale un poco más Perfecto Y pasar un par de berries Que no se cae muriendo de hambre Incluso te lleva peso Me he olvidado que lleva peso Pasar de todas las berries a este chabón Que seas feliz Con su vida Ahí va Y me puedo también Otro más Si encuentro otro más Por ahí Como le decía a Sonex Voy a intentar no usar mods Voy a usar lo menos posible Vamos a ir lo más vanilla posible Gente Está bien Ok Vamos a echar un vistazo Gente A ver que hay El perro lo voy a dejar por acá Porque no sé que puede haber por ese lado Así que como puede morir todo esto Quédate ahí por ahora Quédate ahí por ahora Ven acá Me voy a sacar esta del belt Move por un belt Ponerlo en 5 Un poco más a vida Y ya tengo un punto más Le voy a dar la que me faltaba de piel Que son los pantalones Y el gorro Fabricate El gorro Los pantalones Y por lo menos Todo va tomando un poco más de sentido Esto Esto tiralo Esto Esto tiralo Bien El mortero ya lo puedo fabricar Lo podría dejar en base Pero lo quiero hacer en la base definitiva Vamos a buscar donde va a ser nuestra base definitiva Incluso los animales que quiero para parmeo Me voy a conseguir algunos bebés Que me parece más fácil Porque no hay que dormirlos ni nada Ok Fabricate una de estas Siempre es necesario A ver Punto de reunión No es muy lejos Quiero ir a chusmear que hay allá Creo que hay una araña Que se puede usar Para andar por el mapa De un mod Punto de reunión Dos, dos, dos Deikurus Ok Gente desmayada Por acá Chabelita Santana Mejor dejémoslos Les voy a cerrar la puerta señores Que les entra frío Para que duerman bien Solamente para que duermen bien Cerra acá Ok Entonces ahora si me voy a mi base Mira todo lo que hay Construido por todos lados Está la gente Wolf está por ahí Miren Wolf Sonex Copa Y yo estoy por acá Más o menos Vamos a ponerle Base Y vamos a ponerle El favorito Listo Está yendo como No voy a decir nada gente Pero cuánto hace que no me crashea Cuánto hace que no me crashea esto Me tenía que empezar a hacer una base Para hacer una herrería Y un par de cosas Tengo que estar empezando A ponerme las pilas Me parece que me la voy a hacer Ahí arriba Donde dije yo Esa zona Esa está tomada Que es muy buena Esa de allá arriba Podría hacérmelo de aquel lado En aquella playa Estuve En aquella playa En algún tiempo Fue mi primer Mi primer Primer base De oficial Fue ahí Pasa que esta está mucho más cerca De la bajada Hacia lo azul Momentáneamente la voy a hacer cerca De toda la gente Porque seguramente me termine Mudando lo azul Y si no me mudo lo azul De todas maneras No va a estar mal Estoy ahí Así que nada Vamos a buscar un buen spot Por acá Esta costa puede ser Un buen punto Ok Me voy a hacer la base En la plataforma Que yo quiero Tampoco estoy tan lejos De todos Es ahí nomás Ven E incluso estoy cerca De mi base Esta spot Que tengo acá Vamos a intentarlo La subida La voy a hacer por acá Si es posible A ver Como para que Este oculta No estaría mal Tengo que construir Cimientos de madera A ver Dame toda la madera Lo bueno es que esto Se puede reutilizar ahora Necesito hacer Base de madera Dos Pues hago Rampas Necesito hacer Cuatro por lo menos Bien Y techo de madera de este Dos voy a necesitar Y ahora hay que ver Cómo va a ser esta movida Déjenme ver esto O sea Ahí el cimiento Queda bien Dos de altura Voy a necesitar Tres de altura Con lo cual Recoge este Ponelo ahí Con tres de altura Llegaré hasta allá arriba Si no son cuatro Lo tengo que poner acá A ver Y acá A ver si esto me deja Che la escalera Me parece que Queda más Más pro La escalera Queda más pro Acá pongo un techo Otro de estos Requiere un punto De apoyo cercano Dice Llega perfecto Recontra bien Solo que tengo que hacer Un par de pilares Y con eso Somos todos felices Buena One-chan Buena Pilar Hacete Creo que A ver si con cuatro Voy bien Generalmente necesito Poner pilares Para bajar esto Bueno voy a hacer doble Porque Porque me gusta Nada más Porque creo que con uno Solo alcanzaría Necesito tres más Tres más Bien Y hacete un pilar Supongo que con eso Ahora puedo Esto que es Esto es una piedra Así se va esto De una vez Un poco de silex También dame Supongo que con los cimientos Que puse ahí Esto no va a ser más respawn Mirá me da metal Claro con esto capaz Saco un hacha de metal O algo y estoy Super pro ya ¿Qué pasó? Rompí toda la piedra Ok Mi super subida Oculta Dejó de ser tan oculta Acabo de romper Todo gente Ok Tarán Y acá puedo limpiar Todo esto Tengo piedra Tengo de todo acá Tengo de todo Acá construyo la base Súper tranquilo Chat Podría incluso acá Poner un par de techitos más A ver si queda más lindo El techo es necesitar Cimiento Necesito madera Junta acá guancha madera Ahí va Y ahora subo Todo lo que tengo abajo Me subo el bulldog Me subo todas esas cosas Hacete un par de cimientos Cimientos de madera Salud Peso Energía Y uno más de salud Va Esto le da un cierre Un Vale Tengo que construir más madera Ok Voy a tener a mi amigo bulldog Para ir poniéndole peso Y voy a ir a farmear Todo eso Mete esto Venga bulldog Hay una opción para prenderlo ¿Verdad desde acá? Bravo Creo que era esa A ver Si Esa está bien Hacíamos con algo más tenue Dame esto que me va a recontraservir Dame la piedra Ok La piedra Tal vez no la necesite ¿Qué más necesito acá? La fibra El cristal por las dudas Ok Después vemos el resto de las cosas Acceder al inventario Y transferirle Todo lo que es berries El metal también La madera no va a necesitar Eso también Ok Che capacidad de carga Venga Que llegue a mil Con mil de velocidad de carga Estamos felices De capacidad Necesito mucha madera ahora Para llevarme cosas Acá tengo más cosas Transfer 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 Llévatelo Voy a dejarlo arriba por ahora Y hacerle un transfer de esto Encendelo Transfer Transfer Y pasar eso también No sé si me alcanza para hacer la base Toda la madera que hay acá Pero Bastante Venga para acá estos árboles Tengo piedra también acá Y creo que allá arriba Pueden caer algún animal Aunque otro animal de arriba Con los terremotos Pero es raro Vamos a apostar porque no va a pasar eso Pensemos que vamos a tener suerte En esta serie Ok Estos son de adorno Perfecto No rompas los adornos One-chan Esto es todo de adorno ¿No? Este no Con el bulldog Todo es más fácil gente Toda la vida se pone más linda A ver La base en principio No va a ser gran cosa Vamos a hacerla de Tres Por tres Tres Fabrique Cayó a mucha madera Los cimientos Yo tengo que farmear más De lo que yo pensaba La base la puedo hacer De este lado Contra acá Esta la voy a sacar Silex Para un par de Flechas Un dodicurus Me vendría Super bien Acá Más una base Chiquita En principio Tres por dos Y después Para el resto Voy a esperar A tener los dinofarmer No voy a farmear esto Como un loco al pedo Y la base La quiero hacer Lo más acá posible Sí Acá me dirían Los dinos Y esas cosas Necesito limpiar un poco Mirando hacia allá Estaría linda la base ¿No? La voy a hacer por acá Bueno Vemos que pasa Esto rompelo Ok Me puedo hacer un par más acá Acá puedo ir para arriba Le voy a dar Uno más a vida Para ya estar full Peso quiero 400 400 de peso Voy a estar bien Y ya soy nivel 28 Ok ¿Qué más puedo crearme de acá? La forja y la herrería Es nivel 20 Así que venga Herrería Forja Pico de metal H de metal Estoy bien Hasta acá puedo Esto ya no puedo Nivel 21 Se puede hacer Día 1 Hasta nivel 22 Olvídate Esa tranquilizante Venga Puedo montar un escorpio Si quisiera Pero no me sirve por ahora Narcótico Narcótico lo tengo Bien Fósforo por las dudas Es importante tenerlo siempre Lo voy a dejar ahí El cemento Si lo voy a necesitar más adelante La pólvora La voy a necesitar más adelante Comedero no Acumular los puntos Bueno Comedero sí Venga La smite Y esto me lo quiero hacer Sí o sí La transforma de acantilado De madera Es súper bueno estaría ¿Por qué no me deja? 20 puntos en grama Tengo 33 ¿Qué me hablas? Si sí me dejas hacer este ¿Sabes qué? No quiero nada No quiero nada ahora Ok Todo aprendido eso Esperen que necesito Llevar un par de cosas más Vamos a acceder al inventario De este señor Pasarle la piedra Por ahora El metal Esto Dame todo Y dame esto R Perro abisal Inventario Pasarle algunas cosas Para que me dé Eso Ahí va Supongo que así Acá de este lado Pone uno acá Y ahora vemos Qué hacemos Pone todo acá Y ahora vemos Qué hacemos La piedra Y el pelaje Y esto Esto Dame la mitad Y el perro abisal Este loco Perro abisal Dale un poquito más Ok Dame todo Pelaje Quitina Perla aceite Perla negra Esto Piedra Metal Cristal Se va por allá Para tener todo Necesario libre Ok Vamos por más madera Voy a armar ahí Por lo menos La base más o menos Cerrada Un cuadrado va a ser Ya saben cómo es esto Tal vez le dé un tono Más lindo Tal vez no No lo sé En principio Va a ser un cuadrado ¿Verdad? Casi me caigo Eso por andar a ciegas Me faltan un par más De estas Fabricar Pared Fabricar Que vas a necesitar Más adelante Que lleva la flecha A ver Me quiero hacer un par Por las dudas Fibra paja Fabricate 10 más Siempre es bueno Tener Que nivel sos vos Nivel 40 Hembra Nada mal Necesito Hacer un par De flechas Para dormirla Tira este árbol Que me está jodiendo En base Es el que sale Por arriba Cristal Buena 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 Trabajar One Toda Dicen que vale La pena Comprarme El Bob Tales Ese chat Por un par De skins No sé Estoy pensando Capaz que sí Capaz que no No sé Si vale la pena Mirá Ahí está Allá El esqueleto ¿Se acuerdan? Eso que está ahí Allá Es la caída Desde la zona Azul Donde estamos Siempre Digamos Con tono Por huevos De rock Drake Gente ¿Se acuerdan? Con el traje Tech ¿Qué recuerdos? Hola señor Estego Pac Ese carno Está también Entonces José Me asustaste José Tenía el 15 Hembra Estego ¿De quién rayos Es el carno José Que me da Un susto Terrible Susto Que me da El carno Ese Construite De estos Necesito ¿Cuántos puedo hacer? Pase de madera Necesito hacer dos Y si me hago los cinco Ya está Es de todas las maderas Todas las paredes Que puedas Y voy bien Vamos viendo gente La puerta la necesito Así que hacela Capaz me pongo Las mighty O sea me pongo La herrería Pongo a hacer No sé cuánto metal tenía Pero el pico de metal No lleva mucho metal Que me puse el hacha de metal Para sacar más madera Lo que no necesito había Fueron drops Porque esta zona Hay una zona de drops Ahí en el lago Y demás No la vi todavía No vi caer los drops Ok Arreglala Y a ver cuántas paredes Más puedo hacer Cinco Venga Si es tres por tres Necesito hacer Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez paredes Necesito Porque el resto Va a ser como un Lugarcito para estar Faltan tres paredes más Y los techos Faltan todavía chat Los techos Que nadie se olvide De los techos Después es un parasaurio Dodicurus No sé si puedo todavía ver Es treinta y cuatro No puedo Dodicurus Es más esta de cielo Que la roll rat Todavía no se puede En el juego A ver cómo va quedando La base Ok Bases Si pongo uno más Para atrás No me va a dar el alto Después para hacer dos De altura Así que pondría uno más Hacia adelante Pondría después Las paredes Acá saben que a mí me gusta Poner Ventana De este lado Podría poner Ventana De este lado Ventana De este lado Pared Ah que me falta Una pared más Fabricate Una pared más Y después los techos Un solo techo Fuck No puedo hacer nada Prácticamente Sí Puerta Madera de nuevo Mirá cómo estamos Con la madera Después yo estoy bien Le doy un poco más a fortaleza Un poco más a vida Necesito más madera Gente Falta un techo Incluso acá todavía Aguarda Esa caída Puede llegar a ser Peligrosa Les dije La cama por ahora La voy a dejar acá Es como la garita De construcción Saco yo a un lugar Donde Fuck ¿Qué es eso? Ok Mejor me desvío No sé si tengo Mucho metal Como para hacerme Las herramientas de metal Hubiese sido más inteligente Hacérmelo ¿Qué es eso? Eso es uno de los nuevos ¿No? Salvaje Win Fuck Fuck Y sí Hasta que me lo dieron ¿Tenían alas? ¿Qué tenían como alas? ¿Qué onda? Saco dormir Reparecer Supongo que ese es mío Quiero buscar mi bulldog Me lo van a matar Me van a matar mi bulldog ¿Cómo se llama esto? Renombrar Base one champ play Ahí va Dame todo El tema es donde quedó mi bulldog Voy a ocultarme acá un segundo Y ahí viene Mírenlo 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 Ok Listo Te quedaste ahí atrapado Dale con eso Me salvo de casualidad Gente de eso Ahora busco mi bulldog Donde está No se preocupen Las boleadoras salvadoras Raro gente Debería estar por acá mi bulldog Ok Me va a tocar también a otro Me parece ¿Dónde está mi bulldog? Nadie lo sabe Acá voy a poner la ventana también Perfecto Y acá adentro Debería empezar a cerrar con techos O a hacerle uno más de altura Que también estaría bueno La verdad Dos de estos ¿Cuántos tengo techos? Uno Uno más Necesito Dos techos Muro de madera inclinada Esta Uno A ver si es esto Si es esto Perfecto Necesito hacer Tres más Y ya no me alcanza Ok Por lo menos la fachada ¿Qué me falta para la herrería? Piedra tengo un montón Un poco de madera Y piedra tengo allá Ojo Voy a hacer la herrería Ponete ya esto Mancha Anda desnudo por la vida Mi bulldog se perdió por la vida Gente Pobrecito Vamos a buscar otro No apareció muerto No apareció como muerto Creo A ver en el log de la tribu Si se hizo mierda Lo mataron gente Adiós O bueno me trasguro Estaba feliz yo Uno Dos de estos Después necesito los techos Uno Dos Cuatro Necesito de estos Tuki 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 Uno más Y creo que con eso termino Casi todo lo que quiero de la base Bien Vamos a volver ¿Cuántos tengo ya creados? Tres Solamente uno de esos Creo que me falta Hay dos paredes más Voy a necesitar Dos paredes más No las tengo Voy a necesitar Las paredes extras Son para la parte Del techo que sube Ya entienden La parte alta Ya todos saben gente Para hacer no hacer Una casa tan cuadrada Pobre tan feliz Que estaba yo Con mi perro abisal No lo mató Sonex Lo terminaron matando Esos malditos bulldogs Esos malditos ravaguer Digo Ok Acá entonces Esto es Esto Bien Y ahora la pared ahí La pared ahí Esto Techo de madera Techo de madera Techo de madera Ok Mucho mejor Necesito poner un armario Ya Llego a fabricar ¿Qué me faltaba para esto? O me falta madera de nuevo Tengo madera Solamente piedra Vamos a fabricar la smithy Piedra tengo acá Estoy seguro Bien cómodo Lo dejé gente Lo sé Y ya dame esto Fabricar la forja La herrería Me falta metal Pero voy a tener Dentro de poco Creo yo El mortero Para llegar haciendo mis cositas Fibra y madera No tengo en este momento No importa Vamos a fabricar la antorcha de pared Antorcha de pie Antorcha de pie Hacete una Vamos a poner la forja La voy a poner afuera Va a quedar acá Pero quisiera No hacer snap Perfecto Transferí esto Transferí esto Y enciende el fuego Ahí El mortero siempre estuvo de este lado Acá Cerca de la salida Mortero ahí Y pone la carne podrida Esto Falta para narcóticos ¿Verdad? Sí Pero no importa Esto también Esto dámelo Esto dámelo Esto y esto dámelo Pero venga Transfer 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 Ok 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 En breve voy a poder hacer algo de eso La comida Métela acá Por ahora Ah Se pulsa hasta setas Cierto Cuatro Venga Muy 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 bien Necesito un poco más de metal Lo único Tres Necesito más metal Puedo la antorcha de pie No tiene el mod loco Que queda prendida para siempre No Che linda base Me quedó dentro de todo Tampoco es una locura Pero tampoco es tan mal Quiero poner estas barandillas Que me gusta como quedan Que usé mucho en la última serie Ahí va Vamos a poner un poco más de madera La de madera Dar alguna energía más Dar alguna salud Esta capaz que alguna me da algo de metal A ver Sí Ahí va Un poquitito me da A ver cerca del lago Si alguna me ayuda Hay una piedrita redonda por ahí Que gente Me dé una manito A ver Todos sabemos que me voy a la zona azul Y me lleno Estas 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 Tienen que arme metal Repáralo Estas sí que me dan algo de metal Seguro Por lo menos deberían Ahí va Perlas Venga ¿Cuánto metal tengo? 10 Son 5 Después para el pico o el hacha Necesito un poco más No jodas con esta mina man Le voy a hacerme el pico de metal Porque con el pico de metal Voy a sacar más metal Para después hacer el hacha de metal Esto es como siempre Hay que Si les falta un recurso Tienen que hacer las herramientas Que les sirva Invertirlo En una herramienta que les sirva Para conseguir más recursos No les dije nada loco gente Hasta ahora Algo básico Me podría haber hecho Ahí arriba la base Me podría haber hecho acá arriba la base En vez de allá creo A ver si me la mudo Ok Arreglalo Lo que pasa es que este es más accesible Me encanta como Se autodestruye la piedra Es una locura Me pasa que muy 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 revisándole las cosas a Sonex No De acá estoy muy Muy pegado Muy dale man Dame espacio Me va a decir Tiene razón Mirá que facha que queda Transfer Encienda fuego Fabricate Puedo hacer A ver si me puedo hacer la cama Me falta solamente piel Sabía Y paja No tengo paja Mirá vos Hacete un par de estas Ok Acá Otro acá Qué felices somos todos ¿Me puedo hacer una subida? Es lo único que me falta Una subida Ok Me falta madera 15 voy a tener Nada mal Vamos a llevar adentro Este armario Que está acá Voy a coger Vamos Armario Van a estar de ahí Por ahora No Dije que van a estar de este lado ¿No? Porque para ahí Para ahí no puedo expandir la base Con lo cual Nada mejor que dejarlo ahí Y por ahora pone todo esto Dame la mitad Deja la piedra Deja el pelaje Esto Perla Cristal También tengo macetas Ok Debería hacerme la cama Como no me deja traerla Puedo hacer la smite A ver Con 5 50 de piedra Y 30 de madera Piedra tengo ahí Falta madera Sería bueno hacer una bajada De este lado también Un poquito más de madera Y me quiero hacer la herrería Y si puedo Mato algo por ahí Un dodo O alguna cosa Al oso no Seguramente que está ahí El oso Bien Esto tiene metal Ahí Ahí esa piedra Tiene piedra de metal A mi no me jodan Matar algo Para tener carne Podrida Y piel Que es lo que necesitaría ahora Para hacerme la cama Y la herrería Que es lo que quiero terminar de hacer Creo que con eso Va a estar bien ya Después va a tocar Salir a buscar tameos Madera Vamos Que lindo lugar Encontramos para la base No se pueden quejar Gente Me hago la herrería Fabricate Realmente La herrería Bien 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 Voy a poner acá Y ponele Usalo para dejar un par de cositas El metal no Que lleva 8 de metal 1 de metal nada más El que me contás Y 10 de piel Me falta piel Madera 10 de piel No lleva nada esto Dejar el zílex El zílex Le voy a poner un poco más acá Por el fósforo Hay narcóticos Te falta piedra Man Un poco de piedra Se me cae la base abajo Gente Hace un poco de fósforo Todo lo que puedas Básicamente Bien Necesitaría un dino Para asegurarme De que se conserven las cosas Actuales mighties de acá Si Bien one chance Bien one chance 10 Fer Que te falta 5 de piel Y algo que te falta Solo la piel falta para esto Solo la piel Y me hago las herramientas de metal Esto sacalo acá Está todo estratégicamente ubicado Gente Se dieron cuenta Por algo está todo así Esto ponelo acá Bien Pólvora por ahora No es algo que vaya a querer Lo que si quisiera Después un dino Para matarlo A ver si hago un dodo Y hacerme las cosas de metal Con 10 de O sea necesito 15 de piel Y me hago todo lo de metal Ey un estego bebé Si tu papá se aleja Ok Tranqui 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 A este lo voy a matar Necesito piel Lo lamento mucho Necesito piel Venga Piel y carne Y me hago Los tools Y todas esas cosas Che el estego bebé me interesa El estego bebé Me interesa Necesitaría que el padre Se aleje lo más posible 60 Que se lo coma un ravager O algo de eso Al padre Maldito Maldito Oca el padre Enseguida Ok no importa gente Ya lo vamos a tamear Ya los padres van a morir Y alguien se los va a comer A sus padres A ver si puedo hacer ya Las cosas de Las cosas de Hierro Y que todos seamos más felices De metal en realidad Transfer Pico de metal Hacha de metal Si señores Si señores Dividir todo acá Para que esto se vaya haciendo Ah lo podría incluso Pasar de una ya Pico de metal Hacha de metal Y esto cambia el juego Señores Si 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 Manda esto acá Ya tengo un par de carnes Podrías ahí Las voy a dejar ahí preparadas Para hacerlas Estas carnes seguramente Van a Spoilear Y las voy a poder hacer Cuando entre al juego de nuevo Esto no se puede romper No Ok Vamos a dejarlo acá en la herrería Por ahora Vamos que tengo Las herramientas de metal Buena one chan Deja la fibra acá Que tenés bastante ahí Che para ahí La lanza de metal No la puedo usar todavía Es nivel 25 Ok Pero voy a poder en breve Dos puntos más para asignar Ok Más a vida Más a esto Y a ver gente Que más me aprendo de acá A ver Que voy a querer El compost Por ahora no lo quiero No creo que necesite cultivar nada acá En el server la verdad Por como están los stats Cartel de madera lo quiero Para dejar una que otra nota Por ahí dando vueltas Y ya voy a prender piedra Que me contás Cimiento de piedra 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 Techo de stone Quarter y triangle Esto Ok Hasta ahí La ballesta Por ahí que esperar Esto no lo puedo usar todavía Tengo que esperar sí o sí Eh para la reaper Venga lupa Flecha de fuego Hermoso ¿Cuál no la puse? La jarra de agua Si la quiero Montura de esteo El esteo no lo voy a poder También a la gente Porque no No puedo todavía Tone quarter wall Venga Me quedan pocos puntos ya Ey Os de metal Espada Y hasta ahí eh Gancho tirolina Venga Es igual Hoy no puedo Pero mañana ya vamos a poder Hacer todo esto gente Así que ya me lo aprendí Que próximo capítulo Vamos a tener la posibilidad De hacer todas estas cosas Porque ya está permitido Chat Ya está Permitido Tengo algún fósforo acá Para meter ahí Que dure más Ok Un poco de fósforo Esto Acá voy a dejar de quemar madera Voy a quemar fósforo En cualquier momento también Fósforo Transfer Hermoso Y ya voy teniendo los narcóticos Que voy necesitando Flecha narcótica Puedo hacer Voy a hacer después Esto que se vaya spoileando Muy bien chat Creo Creo gente Que hasta acá Vamos a dejar con este video eh Bastante avanzamos hoy Tenemos ya base definitiva Por lo menos Por este momento Me gusta la plataforma Que encontramos Incluso acuérdense Lo que yo quería en oficial Que no había podido conseguir Así que estamos bastante bien gente Hasta acá vamos a dejar con el video Próximo video Nos abritran hasta nivel 41 Creo Así que hacer todo lo de hierro Lo de metal En realidad tengo bastante cosas de metal Y ahí si vamos a empezar también Algún que otro video interesante Ya creo yo Para defensa Y para movernos por el juego Un Ravager Estaría muy bien Creo que se puede estar bien allá Pero nada gente Está acá con el video Creo que es Segundo capítulo recién de Aberration Como les digo No sé hasta donde va a dar la serie Hoy nos cruzamos con Sonex Ya Hopa nos dio Tribu Creo que fue un video por ahí colgado Iremos interactuando con toda la gente Que veamos La idea mía es juntarme con gente Interactuar Ver como juegan Ayudarnos a hacer alguna cosa Ir con ellos Alguna aventura Va a ser muy de chill la serie Así que gente Quien espera Duro como hicimos en oficial Tiene la serie en el canal Para ir a verlo en oficial Gente como lo hicimos De cero hasta Rockwell Alpha Esto es mucho más de chill Pero gente Estaba con el video Espero que te haya gustado Y los espero a todos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!